Captamos a William Levy y Elizabeth Gutiérrez como todo el mundo los quería ver. ¡Ya era hora! Abrazaditos como toda una pareja de enamorados. Nuestro paparazzo captó a William y Eli de esta manera en el aeropuerto de la ciudad del Cabo, Sudáfrica. Imágenes que hablan más que mil palabras. Suelta la sopa, suelta la sopa.